528 familias de Guarna depositaron sus sueños y sus ahorros en este proyecto de vivienda, pero a la fecha solo se ha construido una primera etapa de dos torres, que a pesar de estar terminadas, aún no se les entrega a los beneficiarios. Unos planos faltantes que estamos esperando de firma y sello de la planeación, de la Secretaría de Planeación, para que lleguen a notaría y por último unas resoluciones también, para que salga ya la firma del alcalde para la escritura. A la fecha serían entregadas 72 viviendas de una primera etapa, pero para los beneficiarios la demora en gestión por parte de la administración en planos, obras de urbanismo y papeles los tienen aún en veremos. En este momento está en la notaría el trámite del reglamento de propiedad horizontal, por información extraoficial que hemos recibido por parte de la notaría, el reglamento ya está aprobado, falta el ingreso de unos planos y de ahí ya continuamos con el proceso para la escrituración. Quedaría faltando la segunda etapa, cinco torres de 308 viviendas. Esto preocupa a los beneficiarios, dado que están en juego las aprobaciones de los préstamos. No tenía todavía el subsidio, pues ya me llegó hace seis meses, pero por lo que veo se va a perder otra vez, porque supuestamente entregaban las primeras siete torres, que equivale a la primera etapa y apenas en un año llevan dos. Después de nueve años de espera, las familias guarneñas siguen a la expectativa de que les entreguen sus viviendas. Desde Guarnay, Fausto Ríos, Teleantioquia Noticias.